Frente a Frente presenta el tema del día Por lo que uno escucha de los diputados del Congreso Nacional y por los mensajes en la red de Twitter del presidente Hernández ayer pareciera que se va a romper el contrato con la empresa Energía Honduras que se va a terminar con ese contrato Pero el contraste de eso es que cuando le pregunté al coordinador del gabinete económico sobre Energía Honduras él dice vamos a sentarnos, vamos a renegociar ese contrato ¿Saben una cosa? Me quemo que Energía Honduras no se va del país Ese es el tema Frente a Frente presentó el tema del día Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo A continuación el foro líder de la televisión en Honduras Frente a Frente con Renato Álvarez Esta mañana aquí en Frente a Frente Seis diputados Comienzo con el diputado Andrés Benedict En el extremo izquierdo del SET Él es del PINU Socialdemócrata ¿Qué tal Andrés? Bienvenido, buenos días Gracias Renato Muchas gracias por invitarnos a este espacio muy importante Para debatir sobre un tema que a la población hondureña Pues la tiene temblando Y en estos momentos muchos, muchos hogares no tienen energía eléctrica Ramón Soto, el diputado de Libertad y Refundación del Departamento de Colón Ramón Buenos días Renato, buenos días compañeros Hoy hay una mini sesión del Congreso Acá vemos siete diputados y Renato la preside este día En realidad el tema por el que me invitó el productor EH Pero aquí hay que, no solo de EH vamos a hablar Creo que también hay una correlación y una corresponsabilidad directa De la Empresa Nacional de Energía Eléctrica Y del Gobierno de la República que es el mayor responsable Del problema energético en el país Bueno, vamos a escuchar sus argumentos en el transcurso del programa Juan Carlos Elvir, diputado del Partido Liberal por COPAN ¿Qué tal Juan Carlos? Muchas gracias Bienvenido, mucho gusto, buenos días Aquí en el sector derecho del SET Eder Mejía, diputado del Partido Nacional ¿Qué tal Eder? Buenos días Mucho gusto, es un placer también tenerlo Saludos al pueblo hondureño Y estamos aquí para dar nuestras aportaciones Y cuál es la apreciación que tenemos sobre este tema Y las rutas que se deben de buscar Para poder hacer ya una refundación en lo que es el tema energético en el país Don Mario Segura es el jefe de la bancada del Partido Liberal ¿Qué tal Don Mario? Bienvenido, buenos días Buenos días, Renato, compañero Agradecerle en nombre de la bancada del Partido Liberal Por este espacio que nos da en este importante foro Walter Chávez, también diputado ¿Qué tal Walter? Un gusto estar aquí compartiendo con usted Contento Y quiero dejar claro el día de hoy Fui uno de los diputados que inicié Con las mociones en el Congreso No importa Quien quiera ser el abanderado de este tema Lo importante es que lleve el beneficio al pueblo hondureño Y siempre contando Con el apoyo del presidente Juan Orlando Y de todas las instituciones Donde yo investigaba el por qué tenía que pedir revisión profunda Del contrato EH Para que no tuviera también repercusiones legales En una contrademanda de parte de ellos Me quiero hacer una pregunta para los seis Y con una respuesta de sí o no Pero antes quisiera que Cristian Nájera Nos socialice la pregunta que tenemos para hoy Cristian Renato, muy buen jueves para usted Así es, tenemos la pregunta Así es, jueves Jueves, correcto Sí, estamos ubicándonos en la semana mentalmente Ok, la pregunta la tiene en pantalla usted Que nos está viendo en casa ¿Y usted qué cree? ¿Se va o no la empresa Energía Honduras? Después de los tweets del presidente Como ya decía Renato Después de la revisión del contrato ¿Se va a hacer? También parece una revisión más exhaustiva Del contrato de la empresa Energía Honduras Con el Estado hondureño Pues bueno, y de ahí se va a tomar una decisión Pero usted probablemente tiene una opinión Dígame Ok, usted probablemente tiene una opinión Entonces bueno, la vamos a recopilar En estas dos opciones que tenemos Se va o se queda Usted puede votar a través del mensajito El 5550 Entre la opción A o la opción B Se va o se queda O también puede hacerlo a través de las redes sociales Con su opinión Puede poner A o B en las redes sociales O puede poner toda la opinión que usted Desee expresar Y aquí lo vamos a leer un poco más adelante Entonces, si usted que cree Se va o no la empresa Energía Honduras Después de todo lo que se ha hablado ayer Sobre este tema Renato Muy bien, gracias Cristian Walter ¿Se va o se queda Energía Honduras? Se tiene que ir Se tiene que ir Se va, dice Walter ¿Domario Segura? Yo digo que se queda No hay claridad ¿Eder Mejía? Yo digo Renato Que el contrato de Energía Honduras Fue adjudicado Para reducir las pérdidas De la empresa Energía Y si no está cumpliendo Se va Tiene que ir Se va Juan Carlos ¿Y usted qué piensa? Se deberían de ir Los que hicieron la mala negociación Con respecto a Energía Eléctrica O sea, hay que analizar el contexto De la negociación De lo que ha venido aconteciendo Del año 2013 para acá Le entiendo E intentar Buscar la manera Pero en el caso de Energía Así como ven las cosas ¿Se queda o se va? Si tiene los 60 millones de dólares Del Estado Para rescindir el contrato Que va a demandar Obviamente E.E.H. Con respecto a todas las inversiones Que ha realizado Contado de Seguridad Lo que no sé No van a ser los recursos Que van a ser impuestos De la población Ramón Soto ¿Qué piensa usted? ¿Se va o se queda? Cortina de humo Del gobierno Cortina de humo Para tapar Todas las esperadas Y todos los escándalos Que tiene en este momento Energía Honduras se queda Porque es un negocio También de gente Que está en el gobierno Se va a quedar Para desgracia Del pueblo hondureño Pero no quiero ser profeta Pero mientras esté este gobierno Energía Honduras va a salir Andrés Benedict Yo creo que se queda Por diferentes factores Iniciando por la situación De que Si este contrato Fue firmado En los últimos años Y en el término De un año y medio Ya tiene temblando A la población Eso quiere decir Que hay poca voluntad política Sin embargo Creo que se debe ir Energía Honduras Y debemos revisar El contrato Y necesariamente Para ver En que cláusulas Han incumplido Muchas gracias Andrés Miren Solo quiero hacer Una breve pausa En relación a este tema Porque No me deja De inquietar Los mensajes En la red social Twitter Del secretario privado El presidente Hernández Es por tratarse Por tratarse de un presidente Electo Y quiero ver Qué está pasando Escudriñar Qué es lo que está Ocurriendo Vamos a comenzar Ayer En varios mensajes En su cuenta De Twitter El secretario De la presidencia Valdía Reflexionó Que en Honduras Regularmente Se capturan Amareros Y pandilleros Del Salvador Por ello Dijo Es importante El compromiso De todos los líderes De la región En atacar Las bandas criminales Las maras Y pandillas En un segundo tweet Díaz posteó De ser ciertas Las denuncias Nos preguntamos Si Nayib Bukele Como presidente Dará el mismo trato A Barrio 18 Y MS 13 Como se los dio Desde la alcaldía De San Salvador Y como candidato Presidencial Y en un tercer mensaje A través de la misma Red social Indica Que en Honduras Nos preocupa La impactante denuncia Contra Nayib Bukele Y su supuesto trato Con las maras Y pandillas Proviniendo Estos mensajes Del hombre más cercano El presidente Hernández No sé Cómo va a reaccionar El presidente electo Del Salvador Nayib Bukele No sé Si es que está Tan distanciado Nayib Bukele Del presidente Hernández O esta es una herramienta Para que Nayib Bukele Se acerque A Honduras Pero la La crítica De un funcionario Del gobierno De Honduras Ni siquiera Es subliminal Le está diciendo Le está diciendo El secretario Privado Del presidente De Honduras Al presidente Electo De El Salvador Usted Cuando fue alcalde De San Salvador Negoció Pactó Con las maras Cuando fue candidato A la presidencia De El Salvador Mantuvo ese discurso Los países Del Triángulo Norte Debemos cooperar Para agarrar A los pandilleros A los mareros Y a los criminales Díganos Si usted Va a seguir Con esa política De pactar De negociar Con las maras O O será un estadista En la presidencia Miren Pero mejor Les dejo aquí A Raquel Aso Para que les explique Los pormenores De De estos mensajes Del secretario privado El presidente Bueno Así rapidito Ya vamos a entrar Al tema Me apagan los teléfonos Por favor Para que no nos Interrumpan Las llamadas Muy bien Antes de escuchar La opinión De los diputados Vamos con esta nota Los mensajes Del secretario De la presidencia Obedecen a publicaciones Del periódico Salvadoreño El Faro Donde se revela Que el presidente Electo Nayib Bukele Pactó con las maras Y pandillas Para conseguir Ejecutar proyectos En la capital Según la publicación La administración De Bukele Negoció con las pandillas E hizo a lo largo De tres años Concesiones Que incluyeron Dar al barrio 18 Poder de decisión En algunos proyectos Y que en el 2015 Siendo candidato A la alcaldía Su campaña Entregó dinero A las tres principales Pandillas Para evitar Que lo boicotearan Tal y como En las elecciones Presidenciales Del 2014 Lo había hecho El FMLN Y Arena Díaz También hace referencia A la publicación De Al Yacira En donde se señala Que en los discursos De campañas presidenciales Del 2019 Ninguno de los candidatos Incluido Bukele Mencionó Que combatirá A las maras Y pandillas Según este analista En parte El alto funcionamiento El funcionario De gobierno Tiene razón Porque en todos Los países De la región Incluido Honduras Se le hace frente A la criminalidad Organizada Es por ello Que se ve bien Que se exija El mismo compromiso A El Salvador Si es válida Si es válida la preocupación Aparentemente Cuando Nayib Bukele Fue alcalde De San Salvador Hubo una especie De trato suave Llamémoslo así No hubo una persecución A estos grupos Delictivos Eso pues Se ha reflejado En la campaña Presidencial Repito Donde no se abordó Absolutamente Nada Sobre ese tema No obstante A Rodríguez le preocupa Que la ironía Utilizada por Díaz Pueda incrementar La tensión Que ya existe Entre Bukele Y el gobernante Hondureño Juan Orlando Hernández Esa es otra Preocupación Que una alta Autoridad de Honduras Se refiere En esos términos De preocupación A lo que podría ser La política De seguridad De Nayib Bukele Es una declaración Que no va a agradar Para nada A Nayib Bukele Que a su vez Ha mostrado También hostilidad Respecto al presidente Juan Orlando Hernández Este otro analista También es del criterio Que el combate A la criminalidad Organizada Se debe ejecutar En conjunto Con los países Centroamericanos Pero hay que tener cuidado En cómo se pide La colaboración Sin embargo En un tema Que tiene un carácter Doméstico Creo que No le es pertinente A un funcionario De Estado Generar O vertir opiniones Acerca del modo En que se tendría Que resolver Dicha situación Ante cualquier malestar Entre ambos países Debe prevalecer La política Del buen vecino Pues hay que recordar Que muchos hondureños Reciben algunas asistencias En salud Y educación En El Salvador Porque muchos Van a recibir Tratamiento Médico Educación Especialmente La población Que se encuentra En el lindero Fronterizo Con Honduras Y El Salvador Entonces Me parece que A lo que debemos Recurrir más bien Es a la política Del buen vecino Los entrevistados Creen que es cuestión De tiempo Para que Nayib Bukele Responda a la crítica Hecha por el secretario De la presidencia Y ojalá Manifiestan Esta no aumente Las tensiones históricas Entre ambos países Raquel Lazo Telenoticias Así brevemente Estamos calentándonos Para entrar en la región Dura Hace unos 30 segundos ¿Qué le parece Esta situación Planteada por el Secretario privado Del presidente? Es Renato Que lamentamos Dicha situación ¿Por qué? Porque en específico Estamos pensando En qué hace El Salvador Por el tema De las maras Y pandillas Entonces pensemos ¿Qué hace Honduras En el tema del empleo? ¿Qué hace Honduras En el tema De la energía Por ejemplo? Son temas Que a la población Afligen Y estamos pensando En qué hace En otros países Pero no pensamos En qué podemos hacer Nosotros Para generar empleo En nuestro país Colijo que usted Me está diciendo Que no nos deberíamos Meter en los asuntos Del Salvador Porque ya tenemos Suficientes problemas Es lo que yo Colijo de usted Pero bueno Ahí me lo va a ampliar En el transcurso Del programa Y el diputado Ramón Soto ¿Qué piensa de esto? Creo que es Una declaración Bastante injerencista Es como Tarde Como dice Benedict Tarde metiéndolo Del vecino Y descuidando Lo nuestro Una cosa Eran las declaraciones Del Dayim Bukele Candidato Otra cosa Es la investidura De Nayim Bukele Presidente Creo que lo que Tenemos que hacer Es buscar acercamiento Y estas declaraciones De Val Díaz Lejos de ser Las declaraciones De un estadista Para que con las declaraciones De un activista Político De un vago Político Entonces yo creo Que el lenguaje El lenguaje Que se debe usar En estos términos Es otro Y Juan Carlos Elvir ¿Qué piensa? Yo pienso Que son disuasivos Mediáticos Para atraer Un poquito La crisis De lo que está pasando En este momento De un país Y el Diputado Eder Mejía ¿Cuál es su opinión? Renato Yo creo que Ha sido contundente El tema De ataques A las maras Y pandillas Que en estos momentos Está haciendo El gobierno De la república En nuestro país Creo que no podemos Negar Ese gran trabajo Que están haciendo Las fuerzas de seguridad Esa tarea Que está encaminada En combatir Las maras Y pandillas Y esto es así Cuando usted Viene y fumiga Su casa Pero el vecino No la fumiga ¿Qué va a pasar? La plaga Va a llegar A su casa Entonces aquí Tenemos que tener Conciencia Toda la región De que se debe Trabajar en conjunto En estos temas Que son de importancia Para la ciudadanía Porque es darle Paz y tranquilidad A la región ¿Y usted diputado Segura? ¿Cuál es su opinión? Bueno yo creo Que la política Exterior es responsabilidad Del gobierno Considero que tenemos Muchos problemas En nuestro país Para tratar de ver Los problemas del vecino Primero deberíamos De corregirlos nuestros Y recordemos Que El Salvador Desde el punto de vista Económico Es un aliado Importante para nosotros Ojalá que esto No vaya a traer Represarios Porque creo que el país No está para Para buscar enemigos Sino que amigos Walter Chávez Bueno yo la verdad Que lamentamos Este tipo de comentarios Que se puedan estar dando Nosotros buscamos la unidad Centroamericana Y yo creo que La experiencia del país Puede manifestarse Puede llevarse a El Salvador Para que tengan Los éxitos Que debemos reconocer Los entes Que brindan seguridad En nuestro país Están dando Con buenos resultados Yo creo que Las estadísticas Lo manifiestan Usted camina Ha mejorado La seguridad Y por lo consiguiente La experiencia Le puede servir A un presidente joven Como Bukele Que venga a nuestro país Y que pueda compartir Estas experiencias extraordinarias Ok Y el último tema Antes de entrarle A Energía Honduras Porque es tema De actualidad Se cumplieron Las expectativas En relación A los corruptos Que le pidió El Congreso De Estados Unidos A la Secretaría De Defensa Sobre Tráfico de narcóticos Corrupción Y financiación ilícita De campañas En Honduras Guatemala Y El Salvador Estos son los hondureños Que salen en esa lista Mario Zelaya Exdirector Del Seguro Social Ven ustedes ahí Los datos Sobre la sentencia Por lavado de activos Por más de 12 millones De dólares Procedentes Del Seguro Social Mario Zelaya Es uno de ellos Son 10 El otro Javier Pastor Ex Subsecretario De Salud Sentenciado En abril De 2017 Por lavado de activos Por más de 12 millones De dólares Procedentes Del Seguro Social También Carlos Montes Ex Subsecretario De Trabajo Sentenciado En abril De 2017 Por lavado de activos Por más De 12 millones De dólares Procedentes Del IS José Boris Espinal Exdiputado Suplente Del Congreso Sentenciado En 2016 Por abuso De autoridad Nelson Abdala Exdiputado Del Congreso Sentenciado En 2016 Por abuso De autoridad Darío Alberto Mejía Exdirector De evaluación Y control Ambiental Sentenciado En 2016 Por abuso De autoridad Teodoro Bonilla Exvicepresidente Del Consejo De la Judicatura Sentenciado En septiembre Del año antepasado A 6 años De prisión Por tráfico De influencias Marcelo Chimirri Expresidente De Ondutel Así dice El reporte De defensa Al Congreso Expresidente De Ondutel Sentenciado En agosto De 2017 Vamos con Marcelo Chimirri Expresidente De Ondutel Sentenciado En agosto De 2017 A 9 años De prisión Por enriquecimiento Ilícito Tras ser incapaz De justificar 680 mil dólares Yanny Rosenthal Exsecretario De la Presidencia Político De carrera Y prominente Empresario Fue sentenciado En diciembre De 2017 A 3 años De prisión Por lavado De dinero Procedente Del narcotráfico Y Yankel Rosenthal Exsecretario De inversiones Fue sentenciado En agosto De 2017 A 29 meses De prisión En Estados Unidos Por intento De lavado De activo Walter Chávez ¿Se cumple Con las expectativas O se quedó corto El departamento De defensa Cuando el congreso Le pidió La lista De los corruptos Del triángulo norte Y que ya Y que ya Norma torres La congresista Demócrata Por california Dijo que esta lista Es una farsa Que para esta lista Dice mejor Se hubiera metido A google Y que el departamento De estado Bloquea y blinda A los verdaderos Corruptos Del triángulo norte ¿Qué piensa? Bueno yo Creo que debo De respetar Los comentarios De esta Congresista La verdad que Creo que es Lo que está Ya sentenciado Presunción de inocencia Uno no puede ser Responsable En mencionar Y usted sabe Las repercusiones Que uno tiene ¿Mario Segura? Comparto de que Se queda corto Porque estos son Los que están sentenciados Pero aquí Creo que todos Conocemos Que hay gente Implicado En casos más grandes Ojalá que esa lista Muy pronto Los pueda dar a conocer Para bienestar Y es una pena Para el país Lo que está sucediendo Pedro Mejía Respetamos Enciado Renato Las opiniones De los diferentes Compañeros Pero sin embargo Creemos nosotros Que uno no puede ser Inresponsable En venir a señalar Nombres de personas Aquí Como decía Walter Que no han sido Juzgadas todavía Y que todavía Se les tiene que respetar El derecho De presunción De inocencia Así que En estos momentos Creemos nosotros Que debe de Terminarse con los procesos Y después Si hay que señalar A más personas Pues que se señalen Bien señaladas Con los argumentos Suficientes Y que hayan sido Sentenciados Juan Carlos Para mí es una No es ningún desencanto Porque creo que Sabemos que hay Lados oscuros En todos los sectores Y hay reoscuros También O sea Eso significa También que la política Norteamericana También tiene sus sectores Oscuros También Donde obviamente También se intentan Proteger algunos sectores Por condiciones Geopolíticas No podemos desconocer El error nuestro Estar esperando Que los norteamericanos Vengan a resolver Estos problemas Cuando somos nosotros Los que tenemos Que intentar resolverlos Ramón Soto Un churro Como decimos En periodismo Es algún churro Viene afilado Hoy Ramón Soto Viene afilado En realidad En realidad No debe de sorprendernos O sea Los norteamericanos Tienen sus propios problemas Y cuidan Sus propios intereses Geopolíticamente Tienen sus mandaderos En Honduras Tienen sus mandaderos Que le están sirviendo Con todas las de ley Están Plegados A la política exterior Norteamericana Y por qué Tendría que venir El gobierno norteamericano A través del poder Ejecutivo Que es el que maneja La política exterior Norteamericana A quemar O A A A molestar A sus mandaderos No hay ahí Los tiene Le están cumpliendo bien El mandado Y los va a seguir protegiendo Sin embargo Esto va a seguir La colega Norma Torres Y todo Y todo el Congreso El Senado norteamericano Es muy fuerte Y se juegan Grandes intereses Y allá también Le juega la política Allá también Se juega la política Ese problema No va a quedar ahí Usted va a ver Que va a haber una guerra Le va a desatar una guerra Entre ese poder Esa parte oscura Del poder Ejecutivo norteamericano Y esa parte Del Congreso norteamericano Que quieren saber la verdad Sin embargo Considero Que el gobierno norteamericano Actúa en forma Normal En base a sus intereses Proteger A sus mandaderos Hondureños Andrés Benedict Bueno Esperamos de que Esa lista Se amplíe Por supuesto Sabemos de que Esa lista Se queda corta Reconocemos de que Los actos de corrupción E impunidad En nuestro país Nos han dejado En la pobreza 65% de los hondureños Viven bajo La extrema pobreza Y por tanto Creemos que esa lista Debe ampliarse Que realmente Se venga a conocer La mayor cantidad De personas Y actos de corrupción En Honduras Recordemos de que Lo que debemos condenar Son los actos Y no solamente Las personas Por tanto Entonces esa lista Debe ampliarse Y también Por supuesto Esa lista Debe además El ministerio público Emplear de oficio Toda su fuerza Para que estas personas Sean realmente Perseguidas Capturadas Y luego enjuiciadas Porque lo más difícil En Honduras Renato Es que se enjuicien A las personas Eso es lo más difícil En Honduras Y ahora sí Después de tu opinión Vamos a la pausa Y entramos con El tema Energía Honduras Y el subsector eléctrico Porque al fin y al cabo Energía solo es Un actor De este desastre Histórico De la energía eléctrica En Honduras Solo les pido Aquí en público Quien de ustedes Está en la comisión especial Que se nombró Para estudiar Este asunto De una iniciativa Que hay en el Congreso Para terminar Con Energía Honduras Yo metí El proyecto de decreto Ah, usted metió ¿Verdad Walter? El proyecto de decreto Una moción Exhortativa Para revisar El contrato De hecho ¿No fue un diputado De libre? No Es que los compañeros Ahí Yo no tengo problemas Con Juan Flores Le digo Está bien hermano Le digo Pero el pueblo Hondureño sabe Que me decía En su momento Me reclamaron Me dice ¿Por qué vos Estás reclamando Por EH? Es que sos de la oposición Toño Rivera Me decía ¿Por qué metés? No le digo Es que yo no tengo problema Yo no estoy de acuerdo Con EH Y yo debo de agradecer Y respetar El presidente Juan Orlando Que no me dijo Está bueno Si usted es diputado Y tiene derecho Y entonces yo creo Que eso Me alegra Y he seguido He estudiado Este tema A profundidad Yo si creo Viera Agradezco a mi hija Que es mi asistente Le digo Hasta tarde o hora Revisando ahí Ese contrato Viendo cosas Tengo Resumen Por los cuales Yo ayer me sentí Tan satisfecho Cuando ya miro Que se han iniciado Las luchas Ya el presidente Del partido También manifestando El presidente Juan Orlando En el congreso También los compañeros Y me alegra Que aquí dice Soto Que a veces No hay chaqueta Que le queda buena Como dicen en el pueblo Pero hoy no vamos A tener problemas Porque coinciden En que luchemos En este tema No sean pesimistas Luchemos Y yo creo Que si tenemos Los argumentos Legales Para que el gobierno No siga pagando Contra demandas Que yo no No comparto Ese tipo de cosas Que puedan dar Y si nos está Incumpliendo En base a lo que Yo he estudiado En lo que he leído Horas Que me he informado Me han dado Informes Completos Incompletos Pero busco gente En la materia Y vamos avanzando Y vamos avanzando ¿Cuál es el punto Clave para evitar Una demanda Si ese escenario Se materializara De que se termina Con el contrato De la empresa Energía Honduras? Mire, el presidente Juan Orlando Ayer fue bien enfático Y yo creo Que hay puntos Claros Que en las cláusulas En los aspectos técnicos De H Que no los ha No los ha cumplido O sea Para decirle Ellos no están cumpliendo Con la recuperación De la mora acumulada ¿Verdad? Donde El valor De deficiencia De control De morosidad Por ejemplo Esa es una de las Situaciones Que no No lo han Tendrían que reducirlo O igual al 16% Y no lo han hecho No se está Cumpliendo La reducción De pérdidas técnicas Sino técnicas De distribución A nivel establecido Que En el primer año Impacto financiero Únicamente 1.73 Donde Las zonas difíciles De gestión Y el alumbrado público También Que eso también Era otra situación Que estaba contemplado Ellos están cometiendo También excesos Están excesos Para aquellos usuarios Que están ajustados A veces que Que es consumida No facturada Pues entonces Ellos cometen Excesos Empiezan a promediar Y eso es Están electrocutando Al No sea No se ha logrado También Ellos tenían Un convenio En las cuestiones Técnicas También No se ha logrado El desarrollo De las interfaces De ese intercambio De información Entre la ENE y EACH O sea No hay Como que Que no hay Una buena comunicación Y de hecho Yo siempre He estado pidiendo También Si han estado Documentando Para evitar El tipo De la contrademanda La superintendencia De ecoalianza Para estar documentando Cada acción Que se está dando Y hay alguna cláusula Que diga Que si se incumple Ese contrato Inilateralmente Se puede romper Claro O sea Ambas partes Yo creo que hay Tres escenarios Que se pueden dar ¿Verdad? Y como le digo Yo estoy optimista El presidente Juan Orlando Ha manifestado La voluntad De poder Parar los abusos Que he estado dando Recuerde que esto Fue algo Para mi Fue la única empresa Que ella participó De una manera así Pero sabe por qué Por qué creo Y aquí voy a meter Un poquito mi cuchara Con un insumo Por qué creo Que esto No se va a materializar Porque ayer Se suspendió La reunión Que tenía Esta comisión especial Yo escuché A Carlos Zelaya Que dijo Porque nos dijeron Que energía Honduras Estaba reunida Con el ejecutivo Y yo lo que le he escuchado Al coordinador Del gabinete económico Que le han delegado Este asunto Con su equipo De resolver El problema Del sector eléctrico Es que están sentados Con energía Honduras Renegociando Ese contrato ¿Eh? Renegociando Ese contrato ¿Puedo comentar algo? Y en eso Yo no vengo A defender A Jesús Mejía Pero lo atacan A él Y en eso Él ni siquiera Firmó el contrato Entonces En ese tema Más bien Creo Yo he estado también En el tema De Coalianza Ellos Llegaron 15.5 millones Mensuales Entonces Jesús No quiso firmar No firmó Hasta que De dólares Mensuales Hasta que Llegó a 10.5 millones Que también Es bastante considerado Que se le da mensualmente A la empresa Energía Honduras Asúste A las operaciones A las operaciones A las operaciones De Energía Honduras Asúste Eso es el negocio Más brillante Para mí Porque ellos Se cobran Primero ellos O sea Imagínense que no le pagan Ni a los que generan Energía Sino que Tras que hacen La transacción Ellos Ahí nomás Están todos Pero yo creo que Mire Yo si tengo Porque esto De H Se contrata Para que sea Eficiente Que sea transparente Que sea moderno Y yo creo que En ese tema Nosotros debemos De estar Claros O sea No solo es de Venir a señalar Y también Yo toqué otro tema Bien importante Don Renato Que como me dicen Te metiste a camisa No tengo miedo Ni nada Si el pueblo Me eligió para eso Y si solo eso Pudiera ser Y también se lo manifesté Al presidente Juan Orlando Y me escuchó Donde le dije Por qué estar pagando Cargo por potencia A las eólicas A las solares Y a las filos de agua Que también Eso genera Más de mil millones De lempiras O sea También un llamado A conciencia A los generadores Pues porque O sea Han tenido un beneficio Tanto Y salen de una Los eólicos Salen a una Para otra Pero mire la responsabilidad Que está diciendo Walter Pregúntale En qué gobierno Y en qué periodo Fue aprobado Esos contratos Y bajo qué condiciones Fueron aprobados Y obviamente Condiciones desfavorables Para el Estado Aquí estamos Echándole la culpa A uno Que puede tener Un nivel de responsabilidad Pero estamos Eludiendo la responsabilidad Inmensa De lo que ha pasado En enero del 2013 Cuando se hicieron Una serie de contratos Aprovechando la mayoría Que tenían en el Congreso En ese momento De manera irresponsable Y que hoy por hoy Tienen crucificada Y crucificado Este pueblo Se está hablando Mucho de ese incremento Ahorita Del 10.8% Señores Pero se nos olvida Que hace tres meses Que es otro 10% Y se nos olvida Que el 2013 Para acá El crecimiento En la tarifa residencial Ha subido 244% Que en el tema De las empresas 170% Y es el impacto Que está generando La inflación Está generando La falta de empleo Está estrangulando A la pequeña y mediana empresa Limitando la capacidad De inversión De la gran empresa Y obviamente también Generando pobreza Que es la parte De la inmigración Que está pasando En estos momentos En este país Pero lo que la población Quiere resultado Y yo creo que lo importante Es aquí ¿Qué hacemos con discursos? ¿Qué hacemos con discursos? ¿Qué hacemos con pronunciamiento? Busquemos la solución Nosotros tenemos la salida ¿Para qué estar viendo el pasado? Avancemos Avancemos ¿Qué es pasado? Me permite Renato Mire, nosotros en el Partido Liberal Queremos ser responsables Con este tipo De decisiones Y no queremos ganar votos Ni hacer un populismo Que le va a afectar al Estado Al país Y al pueblo En ese sentido Yo quiero preguntarles A usted Renato A los compañeros diputados ¿Quién de ustedes Conoce los contratos De generación de energía? ¿Los conocen? Son secretos de Estado Walter No los podemos conocer Los diputados La Comisión de Energía La EH no genera energía Y el miedo que tiene El Partido Liberal Y hoy lo queremos dejar Con una claridad meridiana Cierran a EH Mañana sale otra compañía ¿Quiénes son los socios De estas compañías, Renato? ¿Qué denuncia la sociedad? Yo creo que tenemos Que ver el problema Tal como es La EH es parte del problema Como lo decía Renato Pero el verdadero problema Que aquí tenemos Son con los generadores De energía Y que no han sido Solo de este gobierno Juan Carlos Ha sido también De los gobiernos liberales Desde Rafael de Nardo Calleja Hasta la actualidad Incluyendo el gobierno De Manuel Zelaya Rosales Cuando se puso Un ministro de defensa En aquel tiempo Para que viera El problema energético Entonces yo creo Que aquí está el problema Renato Nosotros deberíamos De pedir en ese congreso Que revisemos Los contratos De generadores Nadie los conoce Lo que decía Juan Carlos Son contratos Leoninos Con cláusulas Imposibles de cumplir Cualquier empresa Que llegue a este país Va a tener el mismo problema Renato Si no revisamos Los contratos Señores Yo creo que aquí No estamos haciendo nada En cuanto a la EH La posición clara Del partido liberal Es que lo debemos De hacer en debida forma Y legalmente Porque no queremos Que esto se vaya a convertir En un negocio De unos cuantos Abogados Que van a decir Este contrato Ya no tiene validez Y sabemos que Desde detrás de la mesa Están consiguiendo Las comisiones Y las coimas Esa es la posición clara Del partido liberal Y como decía Walter Compartimos Ayer introducimos Un proyecto valioso Del partido liberal Renato Que lo vamos a discutir Buscándole una salida A este problema Yo por eso Renato He dicho Lo de EH Es una cortina de humo Es que Responsable Directo Ahora se quiere responsabilizar A EH De todas las desgracias Del país En cuanto Al tema energético Se refiere Pero la mayoría Bueno Inicia con pie derecho Honduras Cuando en los gobiernos Militares Se comienza A construir Represas El cajón Se compie Para generar Energía barata Que en aquel entonces Se generaba Un centavo de dólar Se podía vender A cuatro A cinco centavos Pero De ahí en delante Los gobiernos Subsiguientes Ninguno se preocupó Por esa Independencia Por esa soberanía Energética En el país Es más Ya en el gobierno De Rafael Leonardo Callejas Comienza Más bien A contratarse Energía generada Por búnker Con contratos De 17 Y 24 Centavos De dólar Y ningún gobierno Se volvió a preocupar Por generar Energía Alternativa O energía Línea Energía Hídrica Cuando ya tiene Mayor potencial Hídrico De Centroamérica Y hasta en el gobierno Más bien Del Poder Ciudadano Que se retoma El tema Los proyectos Jicatullo En el Ulúa Y los llanitos El tablón Están hechas Sin embargo Y porque mencionaba El gobierno Del Poder Ciudadano Usted Yo labore para la ENE En ese tiempo El gobierno De Manuel Zelaya Rosales recibe Con 12 mil millones De déficit La ENE Y usted recuerda Porque es un gobierno Liberal Que a junio Del 2009 La ENE Tenía un superávit De 150 millones Se habían pagado Los 12 mil millones Y tenía un superávit De 150 millones Yo no vengo a defender El gobierno Del Poder Ciudadano Pero si quiero decir Que en este momento El déficit de la ENE Es de 40 mil millones Representa un hueco Del 30% Prácticamente En el presupuesto Nacional de la República Entonces EH Pero que hemos Hecho con la ENE Para que sea eficiente Cada vez Se ha ido Más bien Deteriorando Más la ENE Y el problema Claro que el problema Son los contratos Onerosos Y la solución No es que hay que Revisar esos contratos Esos contratos Hay que terminarlos Que vea el gobierno Cómo le va a hacer Pero no puede Honduras estar Y yo lo repito Esto lo he hecho siempre No puede Honduras La ENE Ninguna empresa Estar comprando A 20 Y vendiendo a 12 Si estamos condenando A la ENE A la quiebra Hombre Si compra la energía A 20 Y la vende a 12 Entonces va a quebrar Usted se quedó Lorto con ese número Si lo que adeuda La ENE En este momento Anda entre 60 mil Y 70 mil Millones De lempiras Es lo que adeuda Esa empresa Entre 60 y 70 mil Ese es el gran agujero Que tiene el Estado De Honduras ¿Quién ha generado Esa deuda? Yo me sorprendo eso O sea Imagínese Cómo los generadores Tienen esa capacidad Financiera O sea Son las cosas Que hay que ver Yo en ese tema Estuve viendo La oportunidad Que usted tuvo Al doctor Marlon Donde exponía Que hay que poner Un poquito Todos en la mesa Hay que sacrificarnos Todos ¿Qué vamos a hacer Nosotros como gobierno? ¿Qué vamos a hacer Como Congreso? ¿Qué vamos a hacer Como generadores? Por favor El país Los ha amado Les ha dado Todo ¿Cuánta riqueza No tienen? Imagínese que siguen Funcionando Aún con esa deuda O sea El Congreso Siempre aprobamos Bonos para conseguir Préstamos Para estarles pagando A los generadores O sea Yo creo que también Es un tema Un llamado Aprovecho Don Renato Este programa Para que también Ellos hagan Un Y miren A veces los hermanos De Libres Se confunden Primero era Tenían Como quien dicen Aquí A la EH Ya cuando le estamos Buscando Salida Buscando el esquema Ahora que ya no es La EH el mal O sea Veamos las cosas Como decía el compañero Mario Si es mala La EH también Pero no es todo El problema La EH Pero quien es el que Te está haciendo De una manera irresponsable O sea Promediando O sea Es irrisorio Yo he andado En comunidades Como le cobran A la gente O sea Hay que sacar A EH también Walter Hay que sacar A EH también Pero el problema No solo es EH Es algo Integral Me quieres decir Como que yo estoy Defendiendo a EH No, EH es para fuera Que va también Yo les digo algo Miren que hasta el mismo Coordinador del Gabinete Económico Marlon Tauras Dos cosas que me Que menciona frecuentemente Marlon Tauras Para resolver este problema Todas esas instituciones Que tienen que ver Con el tema eléctrico Se deben volver Serias Serias Ahí es donde viene El criterio De malos modelos Importados Impuestos Y esto más Y esto más Juan Carlos Y esto le va a impactar Lo que voy a decir Ya no se debe Permitir Chantajistas De cuello blanco En las instituciones De la energía eléctrica Dijo Marlon Tauras Hace algunos días Que te quiso decir Que los corruptos Que han manejado Estas instituciones Miren Yo les voy a decir algo El Congreso De Honduras Es corresponsable De este desastre Nosotros hemos aprobado Es corresponsable De este desastre Porque hay mucha gente Se ha enriquecido No solamente En el tema De la energía eléctrica En muchos temas Hay en otros rubros También Y le voy a mencionar Dos ahorita Que están Realmente amenazando La economía del país Y amenazando El tema de salud Y el tema de telecomunicaciones Que vamos a revisar Miren lo que hicieron Los ticos Cuando desentrar ¿Por qué los ticos No entraron En el tema Del libre mercado Y tuvieron que meter Un referéndum Con respecto a la situación Que pasó? Porque ellos Inteligentemente Descentralizaron Inteligentemente Vendieron Sus servicios Como el modelo Neoliberal Que se ha venido Implementando Que Obviamente Que en este caso Criterio El tema de la energía eléctrica Viene el Fondo Humanitario Y le dice No puede ser El Estado En este caso El gobierno Pues si parte Usted tiene que ser Un regulador Y pase En la empresa privada Todos los servicios En este caso en particular Es lo que ha pasado En salud Es lo que está pasando En telecomunicaciones Y lo que está pasando En electricidad Los ticos vinieron Y vendieron El tema de las telecomunicaciones Ya desarrolladas Y quedaron como socios De la empresa Y a través de quien Quien es el dueño De la empresa El socio Inicia Que es la empresa De electricidad A través de los costos Y los beneficios Que genera la telecomunicación Financian Los costos de la energía eléctrica Que son dos servicios Diferentes En cuanto a su ruido De utilidad Nadie está midiendo Los impactos Que han habido En otros servicios Que en este caso No están presentando La participación A Benes Benes Pero solo le digo Algo antes Miren Yo he estado Desde hace años Debatiendo este tema Y he conversado Con muchos generadores Y ya sabemos Ya sabemos Que han habido Contratos Bárbaros ¿Verdad? Con la energía carísima Con el kilowatt carísimo Pero miren No solo es De satanizarlos A ellos Yo siempre Le busco El lado bueno A los inversionistas Puede ser Que se coludieron Algunos Diputados Funcionarios Y firmaron Contratos Bárbaros Que pudieron ser Firmados En mejores condiciones Para el estado Pero no debemos Dejar de De valorar La inversión También de esta gente El hecho Que esté hasta Ocho o nueve meses Sin recibir el dinero Por la electricidad Que venden Yo No 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 satanizo Así tan 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 de frente A gente que invierte Sin desconocer Que producto De la debilidad De las instituciones Y la corrupción Proclive siempre De los funcionarios Y la falta Pudieron negociar Y firmar Contratos A costa Del sacrificio De todos nosotros Y no necesariamente Por los intereses De Honduras Cuando se habla Renato Justamente Sobre la debilidad De las instituciones Estamos hablando De un congreso nacional También debilitado Y yo debo decirlo Y aclararlo Públicamente El día de Ayer Justamente Cuando se estaba Debatiendo Se estaba hablando Sobre la situación Del contrato De EH De si EH Va a continuar o no Yo me aboqué A diferentes miembros De la comisión De energía 1 Comisión de energía 2 Comisión especial Y cuál es la sorpresa La sorpresa Renato Es que ninguno De los miembros Conocía el contrato Como van a revisar Un contrato Sin conocerlo Renato Ahora bien Solamente quiero Aclarar eso Y aún así Este tema Ha estado en vigencia Desde noviembre Que Juan Orlando Hernández Dijo públicamente Que se iba a revisar Por medio del ejecutivo Este contrato Ahora el legislativo Está esperando Una respuesta Del ejecutivo Que el ejecutivo Primero revise el contrato Para ver en qué condiciones Y luego Al legislativo Solo nos van a lanzar La bola De apruebenlo O impruebenlo Entonces Esa es una situación especial No, no Ahí yo quiero Resultar algo Porque las comisiones De energía Yo debo de reconocer Tantas las que preside El ingeniero Milton De sus puertos Trabaja Igual que la de Najera Y todos Sin distingue De corres políticos Ahí el partido Liberal estaba Dijit Entonces Pero no conocían El contrato Y tampoco lo tenían Cada quien es responsable Yo se lo doy Es más Se lo puedo mandar Yo le hablo con Basa Yo le hablo con Basa Porque yo fui uno De los que empecé Esta lucha Contra Yo estoy de acuerdo Que se revisen Los contratos Yo estoy seguro Que hay una serie De información Sobre el tema Del contexto De la energía eléctrica No solamente El contrato de H Que los mismos Miembros de la comisión Lo desconocen Lo desconocen Y toman decisiones Obviamente Que uno va Caminando Con algunas Avergaciones Yo precisamente Pero lo desconocen ¿Con qué sentido? Con Carlos Porque no hay transparencia Con respecto a la información No hay flujo ¿Saben cuál es el problema De todo esto? El problema de todo esto Es que va a dar Directamente al bolsillo De cada uno De los hondureños Es sintomático Que ayer se suspendiera La reunión De la comisión Especial Y las otras comisiones El ejecutivo Está renegociando Ese contrato Con Energía Honduras Diputado Eder Mejía Gracias Gracias Renato Yo creo que Como habíamos siete Hoy La toma de la palabra Pues está Media limitada Quiero aprovechar La oportunidad Para decirle Al pueblo hondureño El partido nacional Y su bancada Nosotros estamos En contra Del incremento Más A la energía eléctrica Nosotros estamos Haciendo un llamado A las partes A los tomadores A los tomadores De decisiones Para que Si se tiene que rescindir El contrato Con Energía Honduras Se haga Pero debemos aclarar Algo en estos momentos Y debemos dejarlo Muy claro Por lo que decía Andrés Este no es un tema Que va a venir El Congreso Y va a venir A probar Que se cancele El contrato De energía De manera incorrecta Solo porque Tenemos una presión Y al final Eso le va a provocar Al Estado Demanda millonaria Y aquí hago Las palabras mías Del diputado Mario Segura Debe rescindirse El contrato De energía Honduras De la responsabilidad Legal De las responsabilidades Legales Y eso le compete A las partes Por eso Que se hayan reunido Ayer Licenciado Renato Es algo Que lo veamos Con malos ojos Tenemos que verlo Con malos ojos Porque al final Son las partes Las que se deben Poner de acuerdo Si se va a rescindir Por mutuo acuerdo Si se va a usar Las cláusulas De terminación De contrato O de intervención Porque ese contrato Tiene cláusulas Que se puede Dar por terminado O se puede intervenir También O se puede multar Y aquí el tema Lo decía Walter Hay un tema Toral Con este tema De energía Honduras Muchos de sus empleados Han andado haciendo Mal el trabajo Y el presidente Hernández Ayer Reconocía Que después De haberse hecho Todos los estudios Del tema Energético Con la comisión Que se conformaron Arrojaron Que la empresa Energía Honduras Ha incumplido Lo reconocía El mismo Mandatario Ayer Entonces Estamos claros Que ellos deben De tomar Esas decisiones Como parte Porque nosotros Como congreso No vamos a poder Venir y aprobar Algo Que después Se va a convertir En demanda millonaria Para el estado Entonces En eso Tenemos que ser Muy responsables Nosotros Como diputados En el congreso Nacional Pero si hacemos Un llamado Contundente Como lo hemos dicho Y en eso Hemos estado De acuerdo Todas las bancadas Y hemos hecho Un llamado Contundente A las partes Y a los Tomadores De decisiones En este tema Energético Que si hay que Rescindir El contrato Con Energía Honduras Porque no Ha cumplido Porque A ellos Se les contrató Para reducir Pérdidas Y no han reducido Las pérdidas Han incumplido Con el contrato Entonces Hay argumento Suficiente Para que se agarren De las cláusulas Que fueron puestas Ahí mismo En el contrato Para dar Por terminado Un contrato Por incumplimiento O también Llegar al mecanismo De la intervención Primero Y después Finalizar el contrato Para agotar Las instancias legales Que eso permita Pero el ejecutivo Piensa que con bonos Puede arreglar esto Y voy a Voy a decir esto También Lo que decía Walter Este es un tema De justicia social Renato Y usted mencionaba Aquí de repente En algún momento Se hicieron malas negociaciones Con los contratos De generación de energía Y no podemos desconocer Y tapar el sol Con un dedo Que probablemente Las cosas se dieron así Pero este es el momento Esos contratos De generación de energía Comenzaron Hace muchos años A funcionar en el país No son de ayer No son de antier No son de un año De cuatro años Hace muchísimos años Empezaron Las empresas Generadoras de energía A brindar este servicio Y nosotros creemos Que es momento ya De que se sienten A renegociar Los precios Porque aquí La función del Estado La función de nosotros Como representantes Del pueblo Es que busquemos Los mecanismos A corto plazo Para no seguir Incrementando El costo A la energía A la ciudadanía Porque es el pueblo Más pobre Al que le toca Pagar estos incrementos Y nosotros Debemos reconocer aquí Que a pesar De toda la limitante Y la responsabilidad Que tiene el gobierno En estos temas Ha hecho su esfuerzo También Para que el 70% De los abonados Que están Dentro de la facturación De la empresa Nacional de energía Eléctrica Se les ha estado Subsidiando Para que no Llegue este golpe De frente a ellos Hay que reconocerlo También porque Que no podemos decir Que no se ha hecho Esfuerzo Pero que debe En este momento Tomarse decisiones Torales Decisiones fuertes Decisiones que realmente Vengan a refundar El tema energético En el país Para que podamos Brindarle una energía Más barata A los ciudadanos Estamos conscientes Todos Desde el presidente De la república Desde el presidente Mauricio Lívio Y todos los diputados Que estamos hoy aquí Acompañando Termina este segmento Con don Mario Segura Mire Renato Yo no quiero que quede En el aire La sensación De que nosotros Estamos contra La empresa privada Apoyamos la empresa privada Pero una empresa privada Transparente Y comprometida Con el pueblo Yo no comparto Cierta manera Lo que usted dice Tanto el que propone Como el que acepta La coima Son culpables Renato Y en esa parte Aquí es historia No, no Y usted tiene toda la razón Y yo no quiero salvar Yo no quiero salvar La ambición desmedida En algunos casos De quienes Negociaron esos contratos En eso estamos Claro Y lo otro Renato Que también Las empresas Son víctimas De lo que está pasando Mire El costo De las empresas Ha subido Escuchamos el COE Nosotros nos hemos reunido Creo Renato Que es importante También Como decía Walter Proponer soluciones Y nosotros Propusimos ayer Un proyecto de ley Que se lo voy a dar a usted Para que Lo mire Y le dé lectura Que creemos Que es un instrumento Valioso Que debe ser analizado En el Congreso Y dictaminado Por la Comisión De energía En el sentido De cuál es la metodología Que debe utilizarse Para definir Cuál es el costo final De la energía Que lo hacen A través del CRE Y nosotros estamos Tratando de sociabilizar Que sea a través Del índice inflacionario Que lo dé el Banco Central De Honduras Y están en eso Y usted no anda perdido Justamente De eso nos informaba Marlon Távora El otro día Creo que ese es Un punto importante Están en ese proceso Correcto El problema es que El artículo 18 mismo De la ley Que es lo que está solicitando Mario Segura Para que se reforme Ahí La bancada De la ley De la industria eléctrica Señala Que vía tarifa No se puede estar Traladando A los abonados Lo concerniente A las ineficiencias De los operadores Con las pérdidas De las diferentes instancias Tanto en generación Transmisión Y distribución Que al final Se lo transmiten Al consumidor final No tiene por qué Estar pagando Las ineficiencias Que quienes administran Ese tipo de escenarios Se traslade a la población Mira que bonito Ojo que se está tratando Trimestralmente Ellos O sea La ENE ahorita Tiene pérdidas Técnicas y no técnicas Del 36% 26% Fue el último informe Ya técnicas y no técnicas Sus muedas andan arriba Del 36% Y cada punto porcentual Son 50 millones De lempiras ¿Qué significa? Entonces Ellos están perdiendo Por ser ineficientes Pero quieren Recuperar Que el pueblo pague La ineficiencia Vía tarifa Y no puede ser No puede ser Vía tarifazo Que van a estar recuperando Y no hacen nada Por eso digo EH es cierto Tiene que irse Pero no podemos escudarnos En la irresponsabilidad Y la ineficiencia De EH Para cubrir La ineficiencia histórica De los que han Administrado La empresa nacional De energía eléctrica Hay problemas estructurales En la empresa De energía eléctrica Y esos problemas estructurales ¿En qué han terminado? En energía más cara Para el pueblo Acá nos venden la idea Entonces hay que tocar Esos temas estructurales Y hay que hacer Un plan de rescate No se puede seguir pagando Comprando energía eléctrica A más de 10 centavos De dólares ¿Cuántos planes de rescate Te van a ir escuchando En los últimos tiempos Y eso se puede hacer Bueno El presidente fue claro Ayer y dijo Va a atacar El problema De manera integral El presidente El presidente Tenga un poco De independencia Tenga de independencia En el congreso No es lo que dijo Juan Orlando Vos diputados Y dijiste Que los diputados Del partido nacional Están dispuestos A apoyar Y que rebajar Olvídense tanto De lo que dice Juan Orlando Y lleguemos Al congreso A legislar En forma independiente Que va a respetar Así que usted respeta A Mel Sí Sí Pero Para el presidente El presidente Somos diputados Y tenemos que ser independientes En el congreso No te digo Que usted Que ni de la oposición Pudieron meter Ese proyecto No Si nosotros Cuando el golpe de estado La ENE Estaba con ganancias Yo he visto A un congreso He visto A un congreso maduro En el abordaje Últimamente De este tema Que están coincidiendo Todas las bancadas Para resolver Los problemas integrales De la ENE Pero siempre nos dice Renato Renato Siempre nos dicen Y nos hablan Sobre el tema De que las instituciones Del estado Están quebradas Vanadeza Está quebrado Ondutel Ya lo quebraron Ahora ENE Está quebrado O sea nada Ya está quebrado También Entonces Siempre nos van Por el tema De la privatización Ese es el tema La privatización ¿Qué hace? Bueno Simple y sencillamente Para que el pueblo Hondureño entienda Esa privatización Lo que crea Es que las personas Tengamos que pagar Más por un servicio Que debería ser público Y de ser posible Hasta gratuito Eso es lo importante Imagínense que Si hablamos De la ficha técnica Cuando nos dijeron Nos endulzaron Nos endulzaron El oído Nos dijeron Bueno E.H. Va a venir a hacer cambios Va a bajar Las pérdidas técnicas Y no técnicas Que tiene la ENE En este caso Mira aquí tengo Unos datos El fideicomiso Que se dio Es a 30 años El servicio Está contratado Por 6 años 6 años y medio Es importante Se nos dijo Que los beneficios Para la comunidad Iban a ser Expansión del servicio Eléctrico Hay que ver Hasta que punto Se ha dado Luego se nos dijo Que en la red De distribución Iba a ser Una red de distribución Sólida Hay que ver Si la gente Realmente Está obteniendo Ese servicio Y lo otro Es que las personas Se nos dijeron Menos interrupciones De la energía eléctrica Hay que preguntarle Al pueblo hondureño Si realmente Ha habido Menos interrupciones Del servicio De la energía eléctrica Se ha reducido O sea No podemos ser miope Y también Estar señalando todo Si se ha reducido Obviamente Hay Recuerda Hay problemas Que no es de hoy Se ha ido mejorando Hay que reconocer También No hay que ser mezquinos En este tema Aquí están Las situaciones Técnicas O sea No es que solo Va a agarrar uno Y yo agradezco A usted El licenciado Renato Que ha ido de frente Defendiendo este tema Porque usted No estamos siendo mezquinos Estamos aquí En situación técnica Y yo quiero reconocer Obviamente Hay apagones Se reclaman en Olancho Reclaman en O sea Pero ¿Cuánto tiempo Ha pasado eso? Se ha ido mejorando Se ha reducido ¿Qué ha hecho el gobierno Cuando hay tarifazos? ¿Qué ha hecho el gobierno Cuando hay tarifazos? El Colombo ha reducido El Colombo ha aumentado Los apagones ¿Qué ha hecho el gobierno Cuando hay tarifazos? El problema es que Cuando tenemos que generar Energía limpia Aquí venimos a hablar De que queremos darle al pueblo Yo quisiera Entre Energía más barata Y a veces nos oponemos A proyectos también Que nos van a generar Para valorar algo Que usted Nos contradecimos nosotros mismos Y que creo que es importante Mire la diferencia Del comportamiento del ejecutivo Cuando en el Congreso Actuamos con responsabilidad Como poder independiente Y en ese criterio de debate Creo que Esta experiencia de ahorita Está dejando un fruto Con respecto a ello Y es el hecho de que Hayan pesos y contrapesos En el marco de la democracia O sea No podemos coludirnos Con todos los criterios Que pueden haber Tenemos que haber debate Y por eso es necesario La oposición Y por eso es necesario también Porque la oposición Permita la reflexión De que es lo que está pasando Y como se puede analizar A favor del pueblo Todo este escenario Claro Y es que el Congreso Y todos los poderes Funcionando con independencia Otro gallo nos cantaría En Honduras Claro Si el Congreso Fuera un contrapeso Mediana independencia Nos cantaría Pero bien El hecho es que Si están negociando El ejecutivo y el energío Honduras en este momento A ver si se ponen de acuerdo Para un rompimiento Consensuado Así debe ser Es lo que le digo Porque si la cosa Viene unilateral Como solución No como solución Que no va a hacer que la solución Se haga más grave Este problema Mire Aquí estamos claros Si vamos a caer De las brasas al juego En nada estamos Si le vamos a quitar A un grupo económico El manejo de energía Honduras Para dárselo a otro grupo Que esté esperando Caerles a piñata En nada estamos Y que los intereses de Honduras No estén de por medio En eso estamos claros En eso estamos claros Si están negociando Ya sea para que Energía de Honduras Ya aceptó energía Que no ha cumplido con el contrato Miren Todo esto que ha provocado Siempre lo negó Energía de Honduras Siempre dijo Estamos reduciendo Las pérdidas técnicas Y no técnicas De acuerdo al contrato Ahora Renato Y ayer aceptó De que no ha cumplido Con el contrato ¿Cómo viven los abogados? A convención de Me permite Por el diálogo Renato Pero imagínese usted Renato Que E.H. se va del país ¿Cuál va a ser El comportamiento De este congreso Cuando nos llegue Otro contrato al congreso? Vamos a tener Esta responsabilidad ¿Y por qué provocar Otro contrato Si la E.H. lo puede hacer? O vamos a empezar Allá No permíteme Mario pero es que La E.H. lo puede hacer Esa es la voz Que hace E.H. La puede hacer la E.H. O vamos a empezar Con el mismo cuento De que dice el hombre A ver que dicen Los 61 diputados Del partido nacional Importante Eso yo creo que Debería llamarnos Atención Estamos preparados En este congreso Y tenemos la independencia Para que el día de mañana Que nos llegue Otro contrato De ese congreso Hacer lo que hoy Estamos haciendo Como usted dice Bueno vamos a ir A la parte comercial Yo creo que esa Esa es la gran interrogante Continuamos con el programa Seguimos con los comentarios Que usted nos está escribiendo Sobre el tema De la empresa Energía Honduras Si usted cree Que se va o se queda Vamos a ver Comencemos con Ricardo Cerrato Este segmento Que dice Por la costumbre De obtener beneficios Personales Un vicio De nuestros políticos No me extrañaría Que hay algo Bajo la mesa Por eso Creo estar seguro Que la temible E.H. No se irá Mucha corrupción Luis López dice Se pagará A E.H. Más de mil millones De dólares En los siete años En honorarios fijos A la empresa Energía Honduras Para obtener 600 millones De regreso En reducción De pérdidas ¿Qué negocio Hice ese? ¿Esa es la solución A las pérdidas De la E.H.? Se pregunta Arlington Banegas ¿De cuál futuro Hablamos? Si los contratos No se rompen Por mero capricho Desde sus inicios Se hicieron Fuertes denuncias Contra el contrato De la E.H. Mauricio Lara Dice Tiene que irse ya Es la historia Del fracaso Y del abuso De esa empresa Ya no se aguanta Espero no sea Un show barato Este gobierno Te quiebra las piernas Y luego Hace el show De darte muletas Basta ya Van a incendiar El país Con tanta injusticia Eduardo Canales Te quiebra las piernas Y te da muletas Después Estos se pusieron De acuerdo Para escribir Pero ahí está Miguel Zelaya Se quede O cancele En el contrato No hará ninguna Diferencia En la factura De energía Que pagamos Mes a mes Ahora con ese Nuevo aumento Ya no soportamos Tantos altos costos Combustible Extorsión Luz Conastabástica Una salud Gratuita Inexistente Por Dios Tengan conciencia Y le tengo Un mensaje más Para este segmento Renato Es de Ezequiel David Que dice que no se va Los que tienen que irse Son los que negocian Los contratos Hay que revisar Y renegociar Todos los contratos No solo ese Sino también Los de las térmicas Y de energía renovable Y usted que cree Se va o no La empresa Energía Honduras Esas son las respuestas Que esperamos de usted En redes sociales Renato Los mensajes Dije Hombre Se irá a ir Porque tenía mis reservas O tengo las reservas Con las iniciativas Del Congreso Y más reservas Me produjo Cuando Marlon Tavora Me dijo No, estamos Y vamos a sentarnos Con Energía Honduras A renegociar Esos contratos Pero ayer Cuando vino el presidente Con esos mensajes Realmente que yo pensé Hombre Va en serio eso De que se vaya Energía Honduras Al escucharlos a ustedes Yo creo que están Renegociando ese contrato Para que se vuelva Menos oneroso Y cumpla Energía Honduras O se están poniendo De acuerdo Para romper Mutuamente Con consenso El contrato No, no No puedo decir En que están Usando las cláusulas Que están estipuladas Pero dijimos Algo muy importante Antes de irnos A comerciales Renato Si van a quitar esta Y van a poner otra Porque ya hay rumores Que anda un político Por ahí Que ha sido dueño De un pequeño partido Y que ha estado Encaramado En todos los gobiernos Que anda un poderoso banco No estamos mencionando No, hermano Que anda un poderoso banco También Que ya están En negociaciones Incluso Con el ejecutivo Para Como cuando Estaba pequeño El tipo Que venía Mamá, mamá Mira que Juancito está lamiendo La freidera Dejalo Le decía la mamá Se la quito Y lo lambo yo Decía Diputado Para que esté el congreso Para aprobar O improbar Esos contratos Si miran ustedes Que hay Cosas dañinas Para el país Simplemente lo imprueban Por eso digo Para eso está el congreso Necesitamos Más independencia Por parte Del congreso Eso al partido Al partido en el poder Los diputados Tienen que Tienen que tener Más soberanía Dejar de esperar Tanto la línea La línea política De casa presidencial Y representar Al pueblo Al pueblo Que los eligió Para eso Necesitan más soberanía Y aunque se molesten Los dos compañeros Del partido nacional Acá No existe Soberanía El congreso Sigue siendo Sigue siendo Una agencia Una agencia De trámites Del poder ejecutivo Y mientras no demuestren De soberanía Ellos como bancada Mayoritaria Difícilmente Pero hay que admitir algo Pero hay que admitir algo Yo en otros congresos Yo nunca miré A un diputado nacionalista Saliéndose de la línea Del partido ¿Cuánto eres el único? Y hoy los hay Y hoy los hay Y hoy hay algunos Mire Es que no crea La situación del país Es que mire Es que no decir algo Que la gente se revela La gente se revela Al final Al final Al final Al final Yo creo que Yo no dejo De pedirle a los generadores La tarifa es Por ese Por la generación Que es muy cara Empresarios Ayúdennos Por favor Honduras necesita de ustedes Ya Honduras les ha dado mucho Pongámonos la mano En la conciencia El gobierno Va a asumir Hasta diciembre Ese incremento De las tarifas El 70% 1.1% Hasta diciembre Aun cuando La ENE no tiene capacidad De hacerlo Lo está haciendo Y pronunciamente Ajá Y miren Yo creo que es un tema Y usted no representa Al pueblo Esa gente Es la gente Más Recuso Usted gracias a Dios Nosotros hemos bendecido Ganamos bien Pero la gente Necesita un poquito Compañero Lamento que ustedes Pongan la posición Hay que ser solidarios Con ellos No es Honduras Somos nosotros Los diputados Entonces Pueblo Honduras No digamos El pueblo Si nosotros los diputados Desconocemos de un contrato Imagínense el pueblo Aquí siempre utilizamos Honduras No Eso es la irresponsabilidad De los partidos políticos Y de los diputados Y decía aquí el compañero Que ustedes tienen que tener Independencia Lo acepto Pero ustedes también compañero Y nosotros los liberales También Necesitamos líderes De los partidos No dueños De los partidos Y madurez Y en eso tenemos que tener Una claridad Y responsabilidad Con respecto al futuro Porque el problema Que está pasando aquí Es que no hay planificación No estamos viendo A largo plazo No estamos viendo El tema de la energía eléctrica Con el contexto De lo que significa El impacto económico Del país Y ese agujero Que está pasando en el ENE Vamos a otra parte Imagínense Ligenciado Que critican El incremento Toma una decisión Acertada En poder Atender A más de un millón De beneficiarios Que consumen Menos Hasta 150 Kilowatt Se molestan También Solo quiero decir Solo quiero decir Renato Por alusión Si toman medidas Que vayan a establecer El pueblo Malo Si no Entonces Veamos las cosas Como lo hemos hablado Por alusión Renato Por alusión Y yo creo que el tema es Insisto Insisto Empresarios Generadores de energía Pónganse la mano De la conciencia Ya el país Les ha dado mucho Por favor Tengan conciencia Y si no pues Llevemos la fiesta en paz Hombre Yo creo que es importante eso Mire Por alusión Renato Yo le voy a decir lo siguiente A usted y a todos los compañeros Aquí diputados De Japón hondureños Eso es Como que Usted Venga Construir una carretera Y luego quiera tapar un bache Si yo vengo Y le digo a usted Que con su mismo dinero Con su mismo dinero Yo le voy a pagar una deuda Que le estoy queriendo decir Le estoy dando Y le estoy quitando igual Entonces De nada sirve Que digamos Ese aumento del 10% Inmediatamente sale el gobierno Y dice Lo vamos a Compensar con bonos Eso no nos sirve de nada Renato ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir por qué El diputado Benedict No está de acuerdo En que se le apoye a la población Le voy a decir por qué Acuerdo Porque la solución Yo estoy de acuerdo Pero dejemos claro Hoy evidenciado al compañero Que lamento Créame que yo tenía Un concepto suyo Pero hoy quiero evidenciarlo Que no está de acuerdo Que le den el bono a la gente Pero Benedict Tal vez me quiere decir Todos los últimos gobiernos Se ha subsidiado Por favor Te estoy diciendo Que no Te estoy diciendo Renato Te estoy diciendo Renato Es de que realmente Hay que buscar una solución Permanente al problema No una solución temporal De eso se trata Por eso están buscando De manera externa Consultores Para que den la solución Ya ha sido claro De raíz Que vamos a trabajar El tema energético Nunca estuvimos más cerca De solucionar Los problemas estructurales Del sector eléctrico Como estamos hoy Ahora Que no nos vengan Con una chavacanada Que arreglan eso Con Energía Honduras Ya sea rompiendo el contrato Para favorecer a otros Aquí nos dé el espacio Usted también Sí Que los intereses De la salud Para estar Pero es que arreglen Eso hoy una sola vez Estamos de acuerdo El único que nos puede salvar De que esto no se convierta En una chavacanada Es el Congreso Ahí depende de ustedes Y debemos de comprometernos Aquí públicamente De hacer las cosas correctamente El Congreso es el que aprueba O imprueba un contrato Si el Congreso lo imprueba Porque dice No Esto no le favorece A los intereses Del Estado de Honduras No puede entrar en vigencia Ese contrato Ahí va a depender De los 128 diputados No, no Me refiero a el caso Me refiero a el nuevo Perfecto Una pregunta Walter ¿El contrato con la otra empresa? O este ¿Cuál? ¿Cuál otra empresa? No sé de qué me hablas Yo quiero que estemos claros Vamos a la pausa Yo estoy contra el H Y punto Porque briega el pueblo Punto Continúa el Frente a Frente Con nuestro mensaje Bueno, los mensajes Que usted escribe Y que nos envía A las cuentas de redes sociales A nuestras cuentas de redes sociales Vamos con Ever Ariel Núñez Que nos dice Energía Honduras Ha cometido abusos Ha sido ineficiente Creo que en eso Estamos conscientes todos Pero también es cierto Que son los responsables De estos aumentos Mientras no tengan valor De tocar los contratos De los térmicos Pueden hacer lo que sea Y los aumentos seguirán Los aumentos Los aprueba La Comisión Reguladora De Energía Eléctrica La CRE Y Bisponce Es que Lo de los aumentos A la luz No depende si se va O se queda esta empresa Pasa porque Los que aprueban Esos contratos Están en el Congreso Vivitos y coleando Javier Canales Contratos entre térmicos Renovables Con el Estado Son el mayor problema De la ENE Los primeros Y los segundos Son en esencia Lo mismo Contratos renovables Se les aplicó Un plus Vía Congreso Nacional En el 2013 Previo a las elecciones La E.H. Otro malparto En la ruta De la privatización Mario Pineda E.H. Se va a ir Cuando los interesados En reventarse A la ENE Para terminar De repartírsela Tengan la oportunidad De hacerlo Otro eslabón De la vida mejor Jairo Vigil Debería de irse Solo vinieron a comprar Carros de lujo Jesús Molina Uno de dos mensajes Dice Es lamentable El tema De la Empresa Nacional De Energía Eléctrica Empresa de Energía Honduras Y la Comisión Reguladora De Energía Eléctrica Creo que los diputados Deberían ir a Costa Rica Perfecto Ejemplo En implementación De alternativas energéticas Administración Y gestión Del sistema Eléctrico Diputados Propongan soluciones Y discursen menos Y creo que este es el segundo Si es el segundo Los juicios De expertos Y Las buenas experiencias De buenas prácticas Administrativas Las tenemos muy cerca Costa Rica Hace muchos años Superó El actual desastre Que nosotros tenemos Con el sistema Están con el 100% De energía renovable Renato Admirable Y usted cree que se va O no la empresa Energía Honduras Las dos opciones Las tiene ahí Se va o no se va Esas son las participaciones En redes sociales No pero La experiencia de Costa Rica No se puede estar Con el 100% De energía renovable Eso está claro Eso es un principio En este negocio Porque cuando tenemos Malos inviernos Así con el cambio climático Si nos supeditamos Al 100% De la energía renovable Nos quedamos sin energía Ahí hay un equilibrio Yo creo que el equilibrio En este momento Es 20, 80, 30, 70 Mire Río Choluteca Como está Mire Río Choluteca Está lástima Es un pesar Hay que establecer Una diferencia Ahí en lo que es Cuando hablamos de energía Renovable El problema de los inviernos Es energía hídrica Pero la otra también Es energía renovable No, correcto Así es Así es Biomasa Que son caras Eólicas Ahora Aunque son caras Esa energía Vamos a ver Para tratar de Darle insumos a la gente En este momento Se está renegociando Ese contrato Con Energía Honduras No sabemos No sabemos si se va A rescindir O ellos tendrán Que sacrificar Algunos de los beneficios Que tienen ese contrato Para mantenerlo vigente Ahí no sabemos todavía En el Congreso Hay Toda una corriente Para rescindir el contrato Pero Si no se hace De común acuerdo Pero es que ese contrato No se aprobó en el Congreso Eso fue El fideicomiso En el Congreso Pero Esos términos Fue con coalianza O sea Es un tema Que hay que también aclararlo O sea Ese es el punto Que también es referencia Que hay que considerar Pero al Congreso Llegó para que Lo aprobaran Pasa más de un periodo De gobierno La situación está así Por lo que yo le he entendido Al coronador Del gabinete económico Se está negociando Con los generadores De energía A los que se les debe Un montón de miles De millones de lempiras Y los generadores Están claros Que no se les puede pagar Si no hay recursos Y a Honduras Ya no puede De donde sacar Dinero para más Poniendo bonos Está hasta el tope Ya estamos llegando A un poquito más Del 50 De la deuda Sobre el PIB Solo quiero decir esto Los generadores Saben eso Que si se llega A un acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Vendrá el BID Vendrá el Banco Mundial Y han dicho que sí Para conceder recursos Frescos Y tratar de salir De esta crisis financiera Que tiene la NE Entonces No le queda más A los generadores Que aflojarse un poquito O aflojarse lo suficiente Lo razonable Para que tengan rentabilidad Pero que no suframos tanto Con las tarifas nosotros A cambio de que se les pague La deuda que tiene la empresa Que tienen con ellos Y esa deuda Solo se paga Consiguiendo recursos En organismos multilaterales De crédito Mire que bien Mire que bien Licenciado Lo que usted acaba de tomar Vuelvo Y quiero irme hoy de aquí Y ojalá usted me ayude En esta campaña Y mis compañeras Haciendo el llamado Atención Ya se le hizo A la empresa privada Yo desde antes le dije Que renuncien A ese cargo Por potencia Imagínese 20 años 20 mil millones De lempiras Prácticamente Se las ha regalado Ese es parte Del producto Entonces ahí es donde Tienen que tener conciencia Porque se aumenta Ese aumento Esa deficiencia Está cuando se vende La carne Nos quedamos con el hueso Yo creo que Entonces esta cadena De lo que significa La generación La transmisión Y la distribución Nos hemos quedado Con el hueso Que es la transmisión O sea Se ha vendido El tema de la distribución Se ha vendido Lo correspondiente O sea Concesionado Eviamente Lo correspondiente A la generación Y nos quedamos quedados Con la parte más dura Y más difícil Que es el tema de la transmisión Pido unos minutos Para oxigenarnos Un poquito Miren Los diputados Están viendo aquí A un grupo De hondureños Que han participado En un evento Ya vamos Con las imágenes Por favor Con Estos niños Que han participado En una olimpiada Un total De 13 medallas Han obtenido Los atletas Hondureños En las Olimpiadas Especiales De Abu Dhabi Única medalla De oro Fue ganado Por la hondureña Eufemia Velázquez Quien conquistó La dorada En la categoría Salto largo De atletismo Se los repito Un total De 13 medallas Lograron Los 9 deportistas Hondureños De olimpiadas Especiales Que representaron Al país En Abu Dhabi Emiratos Árabes Unidos En el mundial De verano 2019 Que se desarrolló Del 14 Al 22 De marzo Hace poquito De las anteriores Se obtuvo Una medalla De oro 6 de plata 6 de bronce 8 de cuarto lugar 1 de quinto lugar 4 de sexto lugar Y 2 del séptimo puesto La única medalla De oro Fue ganada Por la hondureña Eufemia Velázquez Quien conquistó La dorada En la categoría Salto largo De atletismo Honduras Fue representada Por una delegación De 9 atletas Especiales En las disciplinas De natación Atletismo Y gimnasia rítmica En este evento Deportivo Participaron Más de 7 mil Atletas De 170 países Incluyendo 20 programas De América Latina Estos son Los primeros Juegos mundiales Celebrados En el medio oriente Desde la fundación Del movimiento Hace más de 50 años Y aquí están Los participantes Yachira Emilia Corrales Lagos Cintia Yohana Caballero Moncada Sandra Florencia Soto Ruiz Dayana Gisela Castillo Mendoza David Alfonso Orellana Pineda Raúl Humberto Ulloa Hernández Alan Mauricio Gutiérrez Eufemia Yaquelín Velázquez Funes Jonathan Daniel Sosa Gaitán Vino Vino Eufemia Tenemos a Eufemia Ahí está Eufemia Dando el paso Hacia adelante Las presento En este momento En este momento Y hablo inicialmente Con la entrenadora Y madre de atleta Blanca Azucena Ulloa Alemán Y la directora ejecutiva De Olimpiadas Especiales Gracia María Méndez Figueroa También Diana Olluela Velázquez Felicidades a todos ¿Verdad? Felicidades a todos Ya vamos a hablar Con Eufemia La ganadora De la maña de oro ¿Cómo estuvo el evento? Entrenadora Blanca Azucena Y la directora ejecutiva Gracia María Méndez Figueroa Buenos días Sí, muy buenos días Gracias a Dios Por este tiempo ¿Verdad? Que nos ha dado A cada uno de nosotros Gracias al programa Frente a Frente Una experiencia Como madre De familia Ha sido una experiencia Muy grandísima Los chicos Se portaron excelentes Trajeron buenos resultados Para nuestro país Es un desempeño ¿Verdad? Que lograron Cada uno de ellos Ellos tienen Un gran potencial Como madre Como entrenadora Incentivamos ¿Verdad? A las madres De que el deporte Abre Abre todo ¿Verdad? Lo que Estas destrezas De estos jóvenes Se van abriendo Cada día Para ellos ¿Verdad? Sus destrezas Se van desarrollando Y ellos Estos son los logros Que llegamos a obtener Con ellos ¿Verdad? En cada entrenamiento Que tenemos día a día En olimpiadas especiales Gracias María Méndez Cuéntenos por favor También usted La experiencia Tenida en ese En ese evento Pues buenos días Muchas gracias Renato Por tenernos aquí ¿Verdad? Toda la delegación Que representamos Honduras Muy orgullosos Y muy dignamente Estos chicos Como mencionó La entrenadora Aquí Blanquita Ella Estos muchachos Se entrenan Permanente Durante todos los días Ahí estamos En ocho lugares A nivel nacional ¿Verdad? Tenemos más de Dos mil Trescientos cincuenta Atletas En olimpiadas especiales Y estos nueve Atletas Fueron los encargados De representar Tanto olimpiadas especiales Como Honduras En estos juegos mundiales Y yo creo Que han hecho Un excelente trabajo Tuvieron un excelente comportamiento Yo creo que aparte De poner el país En alto ¿Verdad? También ponen Al deporte Ponen a sus familias Y ponen a las personas Con discapacidad intelectual Que lo que más buscamos Es la inclusión social De ellos Así es Eufemia Jacqueline Velázquez Funes Nárranos por favor Ese momento Del salto largo De atletismo En que ganaste La medalla de oro Bueno Muy buenos días Gracias por vernos invitados No La verdad es que Estuvo súper increíble La verdad es que Es súper difícil Ganar Pero gracias a Dios Cada uno de mis compañeros Incluyendo yo Ganamos la medalla Cada uno ganamos una medalla Y gracias a Dios Pues se pudo lograr Es difícil La verdad es que Estar allá Y competir contra varios países No es fácil Pero gracias a Dios Cada uno de nosotros Lo pudimos lograr ¿De cuánto fue el salto Eufemia? De tres metros ¿Tres metros? Sí Oíjame Saltar tres metros Ya quisiera yo Que algunos de los que estamos aquí Los seis diputados O yo Pudiéramos hacer eso Ni juntos La gacela Vene No creo Tampoco Ni juntos Lo hacemos Y cuéntame ¿Y la competidora más cercana Que tuviste? La competidora más cercana Fue Estados Unidos Con ella estaba Compitiendo Con ella estaba Compitiendo en primer lugar Con ella Estuve en racha De que primero me ganaba ella Primero me ganaba yo Y así estuvimos Hasta el último salto Que la verdad es que Fue el más difícil Porque Ella lo hizo en 3.90 Y yo tenía que superarlo Diez más Entonces tuve que hacerlo Por lo menos en tres Tenía que ser en tres Y gracias a Dios Lo pude lograr Cuéntame ese momento Sabiendo tú que tenías Que tener 10 centímetros más Ahí Para poder ganar Fue super emocionante Porque estaba mi entrenador Diciendo Tú puedes Tú vas en segundo Pero no Yo en mi mente decía Que quería ganar En primer lugar Y ahí como que Tengo que ganar Tengo que ganar Pero sí Gracias a Dios Se pudo lograr Se pudo lograr Ese primer lugar 3.90 hizo Perdón 2.90 hizo El estadounidense Sí La estadounidense hizo 2.90 Y yo 3 Imagínate Imagínate Qué bien ¿Quién de los nueve Quiere participar Y contarnos también Brevemente Su hazaña Con estas medallas Que han ganado? ¿Quién quiere ir al frente? Venga Yacira Venga Yacira Tú ganaste Medalla de De plata Y de bronce Dos de bronce Y una de plata ¿Y quién te superó? ¿Quién te superó? Ah pues Mi mamá Es mi entrenadora No, no Me refiero a la que ganó El oro Tú ganaste plata Ah Los países China China Y Italia ¿Qué tal es Abu Dhabi? ¿Conocieron? Pues muy linda Fue una experiencia Muy hermosa Que pasamos Todos mis compañeros Y yo también ¿Otra participación? Por favor Buenos días Gracias por invitarnos A Frente a Frente Renato La experiencia Es Bien bonita En la competencia Que tuvimos De gimnasia rítmica La competencia Estaba bien reñida Participamos Como En 80 gimnasas Y entre ellas Habían 3 italianas Entonces me tocó Competir Contra 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 8 Y las italianas Me superaron El oro Hubo bastante La competencia Estaba bien dura Bien reñida Entonces Hubo un poco De todo Pero El oro La ganó En la Italia Que bien Que bien Me da su nombre Por favor Florencia Florencia Mira aquí estoy Viendo las fotografías Que lindo Abu Dhabi Es la capital Y segunda ciudad Más poblada De los Emiratos De los Emiratos De los Emiratos De los Emiratos Árabes Unidos Así como Del Emirato Homónimo Abu Dhabi Se encuentra En una isla En forma De T Al sureste Del Golfo Pérsico El Emirato En sí Cubre Un área De 67 mil 300 kilómetros cuadrados Y en el 2007 Tenía una población De 860 mil habitantes Que experiencia Tan maravillosa La de ustedes Francamente Al estar viendo Esas fotografías Que experiencia Tan maravillosa Bueno me tengo que despedir Porque miren Que los seis diputados Quieren hacer conclusiones También De todo este problema Que tenemos Con el sector eléctrico Vamos con Con la entrenadora Blanca Azucena Ulloa Y con la directora Ejecutiva de Olimpiadas Especiales Gracias María Méndez Figueroa Para sus comentarios Finales Adelante Pues realmente Agradecer Al pueblo hondureño Verdad Por esta solidaridad Con estos chicos Que nos siguieron Durante todo este tiempo Que estuvimos en el mundial Yo creo que esto Ha sido vital Para elevar el ánimo Nosotros al final del día Lo que buscamos Es elevar la autoestima De ellos Y creo que ha sido Un trabajo muy fuerte También Por el apoyo Siempre buscamos El apoyo De la población En sentido de donaciones Económicas En especies Verdad En voluntariado Ya que es un programa gratuito Y más que Lo más importante Es que queremos invitar A nuevos atletas A formar parte De Olimpiadas Especiales Actualmente estamos En La Ceiba En San Pedro Sula En Comayagua En La Paz En La Paz En Danlí En Campamento En Guaymaca Y En Tegucigalpa Queremos crecer más Queremos llegar A más comunidades A atender más personas Con discapacidad intelectual Y que todos sean beneficiados Muchas gracias Gracias María Termino con Blanca Azucena Buyo Alemán La entrenadora Sí Agradeciendo A todos nuestros patrocinadores Que han colaborado Para que este sueño Se haga una realidad Porque fue un sueño Hecho realidad Y aquí tenemos los resultados Ante todo Lo que se ha traído Para nuestro país Y como madre Y como voluntaria Les digo A los padres de familia Que traigan esos chicos A Olimpiadas Especiales Verdad Que ellos son ese potencial Ese potencial Hay que ponerlo activo A que esté en el deporte Verdad Solamente Muchas gracias 13 medallas lograron Estos jovencitos En las Olimpiadas Especiales ¿Alguna dirección Para la gente Que esté interesada En colaborar En integrarse? Sí claro Pues nuestra oficina Principal está En la Bioolímpica Verdad En el Estadio Chochizosa Que nos quieren ir a buscar Nuestro número de teléfono Es 22 35 6 405 Y nos pueden seguir En todas las redes sociales Como Olimpiadas Especiales Honduras Nos pueden escribir ahí Directamente Para cualquier información 22 35 6 4 05 64 05 Muchas gracias Éxitos Felicidades Y los despedimos Con un aplauso Muchas gracias Aplausos Es que le estoy comentando A los diputados Que pronto vamos Ya creo que la La próxima semana Miércoles o jueves Vamos a tener un programa especial Desde el Golfo de Fonseca Y la importancia Que tiene La isla Conejo Ahí en el Golfo La importancia Geoestratégica Que tiene la isla Conejo 0.5 kilómetros Pero está en una ubicación Muy importante Para Honduras En medio de esas fronteras Con Nicaragua Marítimas Con Nicaragua Y El Salvador Vale la pena Que todos los diputados Hagan ese recorrido Por el Golfo de Fonseca Para comprender realmente La importancia de eso Porque Ahí sigue Aunque hay sentencia De la Haya Hay sentencia De la Haya Ahí siguen dos países Medio reacios A aceptar ¿Verdad? Bueno Vamos con los comentarios Finales Ramón Soto A partir de ahora ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Confiar en que las negociaciones Sean Honestas Independientes Y que prime Los altos intereses Del Estado de Honduras En este tema Eso quisiera uno Confiar Pero como la experiencia Le dice Que es difícil confiar Pero bueno Hay que dar el beneficio De la duda ¿Verdad? Hay que dar el beneficio De la duda Cosas puntuales Renegociar los contratos Prácticamente Significaría Rescindirlos O sea Los contratos Tienen que ser Rescindidos Y Buscar Nuevas alternativas Con menos precios Lo otro La ENE No puede seguir pagando Más de 9.5 centavos De dólar Por kilowatt Ahora Si no Jamás Jamás va a ser Una empresa rentable Jamás va a ser Una empresa eficiente Porque va a comprar Más caro Y va a vender Más barato Precio justo Precio máximo 9.5 centavos De dólar Por kilowatt Hora Hasta ahí Y eso le deja Un margen de ganancia Aceptable A los generadores Tienes energía solar A 15 centavos De dólar Y otros tres Que no se les ha pagado A los A los solares Más el cargo Por potencia Más el cargo Por potencia Este Bueno Bueno No sé Si se van a bajar Hasta 9 centavos El kilovatio Hora Los solares Bueno Pues entonces Que busquen Donde vender Su energía solar Porque en otros En otros países En otras latitudes Si se puede El mismo Sol El de Honduras Si el sol sale El sol sale para todos La canción La novena La canción Sí hombre Hay un periodo que se señalaba Con respecto al tema de Patuca Y es que la planificación No permitió que Patuca entrara En el mes de diciembre Conforme supuestamente Estaba establecido Y se previó El proceso de negociación Y eso ha implicado Que se incrementen los costos Con respecto al ENE El otro tema Obviamente Que es el tema De la devaluación Porque Cada centavo Que se evalúa Y el aumento De los carburantes Todas estas negociaciones Están en dólares Y el impacto Del tema de los combustibles Y como lo decía Muy acertadamente El COE Pareciera que en abril Estamos entrando A la tormenta perfecta Está incrementando De los combustibles Se está incrementando La energía eléctrica Y viene el tema Del impuesto de la renta Que es otro tema También tan grave Que está pasando en el país Con respecto a las tasas tributarias Que creo que es importante Buscar la manera De entender Que si queremos Seguir viviendo En este país El Estado Tiene que seguir Cumpliendo su fin O tiene que empezar A cumplir su fin Porque ya día Que lo abandonamos Que es el bienestar De todos Muy bien Por favor Walter Bueno yo agradezco El costo elevado Para que llegue Al consumidor final Los que están robando Energía También se les va a aplicar La pena más dura Que eso yo creo Que es importante Que H también Los conoce Y no Y no Y no lo está haciendo También importante Me voy Decirle el tema Que usted tocó El tema De las maras De nada De nada Sirve estar Haciendo sacrificios Aquí en el país Y si luego Vienen de El Salvador A poner terror A nuestra gente En nuestro país Tenemos que estar En una En sintonía Con todos los países Vecinos Pues representando A mi pueblo Siempre agradeciendo Como le digo Los que me ayudan Los que me asisten En este tema Porque la verdad A ellos me debo Me siento Como le digo Satisfecho De haber dado esta bandera No para política Sino para servir A mi pueblo Y nuevamente decirles Que el bono A la gente más pobre Siempre va El 70% De los usuarios Del 1 De 1 millón 800 Abonados Que tiene el ENE Va a salir Beneficiado Por parte del gobierno Don Mario Segura Nos va a explicar Cuando vengamos De la pausa Esta iniciativa Que presentó ayer Los comentarios finales También aquí Del diputado Eder Mejía Lo mismo Del diputado Andrés Benedict Que son los que Todavía no han hecho En el comentario final Ok vamos con los últimos comentarios Diputado Eder Gracias Renato Solo decirle al pueblo Hondureño Y a los amigos De la oposición Que este no es el momento De politizar este tema Este es el momento De que actuemos De manera responsable Y de hacer conciencia En aquellas empresas Que son generadoras De energía Que la empresa nacional De energía eléctrica Le está pagando Más caro la energía Y reconocer Ese esfuerzo del gobierno Por no llevar Ese incremento A ese 70% De los abonados De la empresa De energía eléctrica Don Mario La iniciativa Que presentó ayer Consiste en Mire Es definir Y cambiar la metodología Para el cálculo De las tarifas De transmisión Y distribución Y estamos proponiendo Ponerlas en vigencia Mimas Que solo podrán ser Modificadas Una vez al año Y en ningún momento Exceder el índice De inflación anual Viajado por el Banco Central De Indubino Muy bien ¿Benedig? Diputado Andrés Venedig Quiero decirles Todos los compañeros Y al igual A la población en general Nuestra posición Como Pino También es clara Renato Justamente Nosotros no podemos Andar tapando Baches o errores De los demás Creo que ya es el momento Que la clase política Se siente Que nos sentemos Y que podamos Arreglar este problema De una vez Por todas Sin Sin Decirle al pueblo Hondureño Hay que esperar Más tiempo Hay que hacerlo De inmediato Porque el pueblo Hondureño Ya no aguanta Un trancazo más Y estamos en contra De ese 10% Que ya Justamente Se asoma Este mes de abril Estamos en contra No podemos seguir Tapando baches Y le digo algo No va a retroceder El gobierno En ese 10% Ya aquí Nos lo dijo Categóricamente Malo Tauro No nos vamos A echar para atrás Pero si van a dar El subsidio El 70% De los abonados Y va a ser Progresivamente 1.1% Pues que sea permanente Porque entonces Es un trancazo Y es una grosería La que están haciendo Ojalá que en Colón Paren tanto apagón Y la gente ya no aguanta Que a los 15 días Ya le cortan la luz Y no apagan Nadie es millonario A veces es necesario Darle un mes No, a los 15 días Meten tijeras Así como está el país Vale la pena Flexibilizarse Y por eso es que Llamo a la conciencia A los empresarios ¿Por qué? ¿De qué sirve rescatarle Ené y tener un pueblo En desorden En confusión ¿Me entienden? O sea, yo creo que Ese es el momento Para que sigan trabajando Tener paz Vamos a rescatarle Ené Pero tengamos conciencia Social De ayudar a la gente Más pobre Muchas gracias Y a todos ustedes En especial Buenos días